¡Muy buenas a todos! Soy Harry Baker y empezamos. ¡Me preocupabas mucho! ¡Lógico! ¡Ya me conoces! ¡Mírate! ¡Cortes! ¡Contusiones! ¡Mira! ¡Estoy bien! ¡Siéntate! 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 ¡Que te está echando bronca! ¡Que te siente leche! ¡Así que es igual! ¡Muy buenas a todos! ¡Pensé que nunca despertarías! ¡Ah! ¡Rabia! ¡Me curó! Y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. ¿Ves? Es lo que yo decía. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Mantén tensado el arco. Pulsando el arco, solto... Vale, se enfoca por aquí. Pero se tarda mucho en moverse. Es un poco lento. Vale, emboscada. Vamos a poder utilizar el arco. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Hepcephah! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudjek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal y defiéndelo si no fue él! Preparad una emboscada. ¡Nec! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. Van a ejecutarme. Tranquilo. Yo me encargaré de esto. ¡Cuidado! ¡Venga, mira! Te han detestado enemigo. Se acercará para investigar. Pulsa del círculo para acción. ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. Vale. Cuando esté amarilla dispones de un breve perdido de tiempo para eliminar al enemigo. Antes de que te ataque. ¡Fuera! Venga, ya me encargo yo. Tú quédate ahí, ¿eh? No te muevas. Ven aquí, ven, ven, ven. Pero si, madre mía. Pero si la ha visto, por Dios. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Eh... ¡Fuera! Vale, vamos a esconderlo. Dentro había. Pero no está arriba, arriba. ¡Fuera! Vale, ¿y este? Ah, más arriba todavía. Quedan dos. ¡Fuera! Bueno, lo hemos conseguido. Se acabó. Gracias, Vajek. Te dije que a esos Naked Jedets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Todos los problemas de Siwa están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medulamun. Antes de que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo en realidad. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Ese es el hombre al que te enfrentas. Lo encontraré y lo mataré. Medulamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese Larguirucho. Para empezar, tu armadura. La puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí. Benipe podría fabricarte algo. O Senu, buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene. ¡Si es Senu! ¡Y en gran forma! Rabia la ha cuidado bien. ¡Bendita sea! La gente necesita tu ayuda, Rabia. Y te devolverán el favor. Entiendo. Bueno, estamos en Shigua. Vamos a ver. Vale. Que va a ser que esto es muy pequeño. Madre de Dios. Santísima. Qué grande es el mapa. Bueno, pasa. A ver. ¿Qué es esto? Misión secundaria. Nivel 3. No podemos porque somos nivel 2. Esto. Nueva misión disponible. Vamos a ir aquí. A la primera tara ya. Vamos a explorar Shigua. Es en esta dirección. Claro, ahora no hay mapa. Ahora hay que... No. No, no, no. No me he equivocado. Ahí está la tara ya. La tengo, la tengo a la vista. Vale. Ya la tengo a la vista. Claro. En este nuevo mapa no... Polotomeo nos ha traído gran tristeza a todos. Activa cercana. Destruye a Stoddard del Rey Polotomeo. Vale. ¿Cómo lo destruyo? ¿Pegándole? No. A ver, así. Vale. ¿Pero quieres destruirla? Ah, vale. Pegándole, pegándole. Vale. ¡Hostia! Pues que parece ser que a algunos no les ha gustado que lo destruya. Venga, fuera. Destruida. Han destruido la estatua. Pero no a los hombres tras ella. Fuera. Eh. Fuera. Bien. No, no, no. Fuera, 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 fuera. ¿Y la tara ya está allí? Ahí está el enemigo. Me está disparando. ¡Ey! Ah, mira. La tara ya estaba ahí. Me he equivocado de sitio, tío. Tío, estoy jodidísimo, eh. A ver si me puedo curar. Bueno, están por ahí. A ver si hay algo por aquí interesante. Vale, estamos recuperando vida. Bien. Y aquí tenemos la tara. Ya me había equivocado. Pero bueno. Por lo menos sabemos que hay que destruir estatúas. Vamos a la primera tara ya del día. Vamos, sube campeón. Y ahora sincronizamos. Y a primera tara ya. Vale. ¿Pull? Vale, sincronizamos completa ahí. Vale. ¡Ee! Bien. Primera atalaya Y aquí ya podemos hacer un viaje rápido Aquí tenemos una misión, aquí otra Aquí tenemos otra atalaya, aquí que tenemos, ¿qué es esto? Siwa, viaje rápido Establos, tejedor Será para cambiar de arma Esto se... ¿Se queda el corazón? ¿Se parte el corazón? No entiendo Ir al triángulo Ah, sería como hacer una foto o algo Bueno, pues iremos a hacer Vale, primero, objetivos Esto lo tenemos, a ver, serpiente Vale Vaya que atravesó el basto de cierto egipcio Para acorralar a Rudi que no es conocida Pero ya me he acordado Vale, este es el primero que hemos matado El Ibis El Medunamun El buitre El carnero Vale Misiones Nivel sugirido 5 A 240 metros Soy nivel 2 Nivel sugirido Entonces Tengo que Vale Pues mira, vamos a hacer esta misión Crear un peto Equipo Aquí lo tengo bloqueado Atuendo Activar capucha Pero no... Vale Legendario Vale, vamos con esto Vamos a poner legendario Montura Errante montura Montura legendaria Bueno, legendaria Yo tengo bloqueado Porque lo tengo bloqueado Es igual Espada off Bueno, aquí tenemos Vale, espada legendaria Vamos a ponerla Y pesada Ah, eso lo puedo Bueno, esta Escudos 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 legendarios Pues normal Voy a coger escudos legendarios Es que también Desbloqueado aquí Habría portador de armas Necesito piel para mejorar Necesarios Vale Pues Uy, no, no, no Equipo Pieno me deja Y habilidades Bueno, aquí es donde podemos Mejorar nuestras habilidades ¿Cuántas habilidades tenemos? Puntos de habilidad Cuatro Y tenemos Dos, cuatro, cinco Que puede ser Recuperador de flechas Para si Cuatro enemigos De uno Fuera de la cabeza Para obtener Este me iría bien Así no También me iría bien Ese también me iría bien Bueno, yo creo que lo mejor sería Este Este Dos Este Tres Y este Yo creo que Lo vamos a coger Cuatro Perfectísimo A ver Atuendo Nuevo Bien Si puedo tener ciertos animales Crear un peto Llama a Senu Para encontrar nuevos materiales de creación Vale, entonces hay que ir ahí Mueve el relato del retículo Para buscar el cuero blando Y pulsa ahí para seguirlo Vale Comiendo Si hay que ir ahí Pues hacia allí Seguro A ver Voy a intentar una cosa Voy a intentar una cosa Voy a intentar Voy a intentar cargarme Toma ¿Ves? Perfecto Vale, pues entonces vamos a cazar Vale Ahí lo tengo A ver si hay un momento En el que para Vale, ahí está Yo creo que de esta distancia Si calculo bien Puedo darle Si disparo ahí No Creo que ha caído Demasiado abajo Ahora sí Pero ¿Qué pequeño le pasa a esto? Pero Ala Arreando Vale Vale, entonces vamos a crear el equipo Ahora Crear equipo ¿Dónde está esto? Aquí está Creación Peto sube de nivel Vale Cumplirá con su función Bien 5500 puntos de experiencia Estamos a puntito De subir de nivel Bueno, a ver que aquí hay algo más ¿Qué se puede hacer? Estamos en territorios igual ¿O todavía? Sí, porque este mapa es enorme Es que es enorme este mapa ¿Qué es esto? Vamos a escalar esa montaña La cámara no me deja más Vale, ahora sí Me deja Vamos a intentarlo por este lado de aquí Y ahora Por aquí Sí Siempre Cuando no vayamos hacia la izquierda Mucho No habrá ningún tipo de problema Sigue subiendo Ahora sí Ahora sí que es un buen Un buen plano para subir Oye, ¿qué es eso de ahí al fondo? Es una serpiente Ah, no, un barco Un barco Vale, ahí no hay nada Aquí sí Y sincronizamos Segunda atalaya Vale, vamos a hacer Y... Vale, bien Vale, bien No se puede disparar todavía Tirándome en tirorina No hay problema Vale, si me cae el guante de tiempo Hemos visto que perdemos bastante vida Pero ya la estamos recuperando Así que sin problemas Poder entrar con el caballo Dentro del pueblo O eso No lo sé Sí, sí que se puede Vale, vamos lentamente Vamos lentamente Hay unos camellos ahí Cuidado que voy Que voy ¿Qué es lo que sucede A los que desobedecen A Medunamun Sumo sacerdote Cuidaos de seguir fielmente Sus piadosas órdenes ¿Y este qué le pasa? La gente está muy loca Vale 309 monedas Comprar Tuendo raro Que son 200 Me quedaría Bueno, es para comprar Vamos Sí, soy Valleque Y vamos a ir Al establo Que lo tenemos Justamente aquí Bien Joder, tío Se ha hecho daño al caer A ver ¿Qué me dice este? K Montura rara 1500 Majestad 1500 No puedo Vale Puedo Comprar Animales ¿Qué es esto De la cara? Estatua Vale, es la estatua Que hemos destruido Y esto Es otra Atalaya Pero bueno Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Que ya tenemos Justamente Bien Será aquí A la izquierda A ver Que le pasa A este buen hombre Ha vuelto Nuestro Medyay ¿Qué le ha sucedido A tu herrería? Los Nequed Yadez De los soldados Un capitán De Ptolomeo Me vio forjando Una espada Y me acusó De ser rebelde Y tenía razón Me confiscaron Las herramientas Ah Cabrones Todo Sigua Necesita Un herrero Yo también No podré ayudarte Hasta que recupere Mis tenazas Y mi martillo También debo Quitarme de encima A ese capitán ¿Dónde puedo Encontrar al capitán De las herramientas? Al pie de las colinas Al oeste En el campamento Shetje Recuperaré Las herramientas Y me encargaré Del capitán Las herramientas De Felipe Están en Shetje Y el capitán Responsable De esto También está En el campamento Shetje Encuentre Y mata al capitán Y recupere Las herramientas De él Vale ¿Y dónde está Shetje? Misiones A golpe de Yunke Vale Indica la posición Aproximada Del objetivo Llega a esta zona Con Bayek O con Shem Hay un objetivo Cerca Pulsa Y va a llamar a Shem Vale La línea amarilla Indica la dirección De tu objetivo Cuando se convierta En un círculo Te ayudará A encontrar Tu objetivo Vale Blanco localizado Y aquello Que es Mantén Para ayudar A encontrar Tu objetivo Mantén L2 Blanco Vale Vale Me he encontrado Pues parece que ya nos hemos encontrado Hay que ir hacia la derecha Vamos a por el capitán Sus secuaces Y a recuperar las herramientas ¿Qué dices? Se me ha restringido A ver Nivel 3 Pega Vale Vale Bien Pobre Muerto Vale Ahora saqué al tesoro Bueno Lo vamos a sacar del medio Vale El tesoro está a la derecha Pero Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cabrón Fuera Venga Venga Hombre Fuera Vale Subimos Subimos El nivel ¿Dónde vas? Fuera Había un tercero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y ¿Dónde va? Hasta que no le pille la dinámica a los combates. Coño, cada vez viene más. Vale, bien. Vale. 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 Vale, ahí. Fuera. Ya está. No está. Fuera. Vale. Vale. No sé lo este donde le he hecho es esta. Bueno, ya nos hemos hecho con todo el... Ahora hay que recuperar las herramientas. Bueno, primero este. Monedas. Para este. Las herramientas de Benipe. Esto es todo. Y seguro que hay más cosas aquí. Bueno, está la atalaya. Que la atalaya está justamente... Vuelve con Benipe. Vale. Primero vamos a la atalaya. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Que tiene que ser... Que tiene que ser... A ver, la atalaya dónde está. Vamos a marcarlo en el mapa. Bien. Esa es la atalaya. Esa es la atalaya. Saqueo, saqueo, saqueo. Y sincronización. El círculo de piedra. No hace tanto que traje a Gemu aquí. Hacia abajo. Y ahora vamos a ver a Benipe. Lo tenemos ya al nivel 3. Vayek. ¿Cómo te fue? Toma tus herramientas. Ese capitán ya no volverá por aquí. Al fin puedo volver a abrir mi tienda. Muchas gracias. Un placer. He encontrado unas armas que había escondido de los soldados. Por favor. Quédate la que quieras. Anda. Escoge una. Todas valen lo mismo. Este arco emplea una cuerda especial. No penetra mucho, pero podrás disparar muy rápido. Vale. Eso está bien. Una lanza. A ver. Una lanza. Una lanza larga y afilada. Mantendrás la distancia y seguirás haciendo mucho daño. Esta me interesa. Me quedan dos. No es grande, pero esta maza puede fracturar un cráneo como la que más. Y la última. Este escudo está hecho de bronce y cuero. Buena protección. Hay armas que hasta rebotan en él. Es que tengo un escudo legendario. Estoy entre la maza y la lanza. Prefiero teneros a distancia. La lanza. Unro. Gracias, amigo mío. Ven a verme cuando quieras, Vajek. Vale. Unos 500 puntos de experiencia más. nos vienen genial